A nosotros también nos duele la violencia. Nos duele el tener miedo al caminar por nuestras calles. Nos duelen las balaceras, los asesinatos, los desaparecidos. Y también nos da coraje que el Pirani Morena, los mismos que nos fallaron y nos arrebataron la tranquilidad, insistan en que solo tenemos dos opciones. Pero ya estuvo bueno. Hoy sí tenemos una tercera opción. Un movimiento sin miedo. Un movimiento con esperanza. Un movimiento por la paz. Un movimiento con una causa. Recuperar Sonora para los sonorenses. Para nuestros hijos y nuestras familias. Es tiempo de cambiar el miedo por coraje. Vota por la paz. Vota por la esperanza. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.